Amigos, nos encontramos con Santiago Tobar. Santiago, ¿cómo está esta competencia que acaba de iniciar el campeonato? ¿Cómo te sientes? No, estoy muy contento. La verdad es que ha sido un año que no nos ha ido muy bien, pero el equipo ha respondido de muy buena forma. Estamos muy emocionados ya de empezar la tercera fecha del campeonato, la carrera en Puebla, y arrancamos del lugar número 6. Entonces yo creo que podemos pelear por un gran resultado. ¿Cómo sientes el auto? ¿Va a responder para esta carrera? Sí, la verdad es que todo el equipo de Pensoy ha trabajado muy bien. Tenemos un gran desarrollo. Le agradezco mucho a mis patrocinadores, Pensoy y Monster Energy, por su apoyo. Y sí, claro que va a responder. Esperamos que nos encuentren el resto de la carrera. Pues Santiago, muchas gracias por la entrevista y suerte en la carrera. Y esperamos verte en el podio. Muchas gracias y saludos a todos. Apoyen al número 26 de Pensoy. Gracias. Amigos, nos encontramos con otro gran amigo, que es Hugo Liberas, que nunca nos niega la voz a este micrófono. Hugo, ¿cómo te encuentras hoy? Bien, gracias. Un placer siempre esta entrevista. Y emocionados, ya estamos cerca de arrancar la carrera y pues vamos con muchas ganas y trabajando fuerte para poder pelearla, ¿no? Oye, Hugo, ¿cómo quedaste en las calificaciones? Vimos que andabas para arriba, para abajo. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Pues bien, mira, el viernes dominamos, estuvimos primero. En la práctica, el sábado estuvimos en primero. La calificación nos fuimos a tercero y luego una falla técnica nos mandó a último lugar por un tema de revisión ahí que no pusimos atención a algunos detalles. Pero bueno, va a ser una carrera divertida, vamos a arrancar desde atrás y vamos a tratar de llegar y pelear. Aunque apenas está iniciando la competencia, el campeonato, pero vas con nuevos, con buenos números. Sí, tuvimos un buen pódium en la carrera pasada y pues vamos a tratar de obtener otro pódium aquí. Con la adrenalina a tope veremos la entrevista con el piloto Alex, el dragón González, quien participó en el auto número 13. Camarita, corre video. ¿Qué tal amigos? Continuamos aquí en la NASCAR Peak México Serios y ahora nos encontramos con Alex, el dragón González. Alex, ¿cómo estás? Pues un poquito nervioso. ¿Por qué nervios? Si eres un buen piloto, conoces la pista, ¿por qué el nervio? Bueno, pues que toda la afición, los patrocinadores, creo que tenemos una gran responsabilidad encima y tenemos que dar un buen espectáculo. ¿En qué posición vas a alargar? Ahorita cerramos la parrilla con el décimo lugar, arrancamos P10. ¿Más o menos ahí a medio tanque? A medio tanque, sí, como se podría decir, pero bueno, tenemos esperanza en poder hacer un buen resultado y darle un buen espectáculo a los patrocinadores y al público. ¿Cómo sientes tu auto para esta carrera? Pues muy confiable también, los muchachos han hecho un trabajo increíble, creo que tenemos oportunidades de subir a lo más alto del podio. Pues bueno amigos, suerte para Alejandro y el mejor deseo para que estés en el podio. Sí, esperemos que nos vaya muy bien, también quiero aprovechar y agradecerle a mis patrocinadores por el apoyo que nos han brindado, por hacer esto posible, Motocraft, Tunny, Slow Cheetah y BTG. Claro, a todos y si te falta uno, de una vez dilo. Y a Tunny, creo que no le va a hacer nada. Órale, pues amigos, continuamos aquí en la NASCAR Peak México Series. Gracias. A máxima velocidad, les tenemos la entrevista con el piloto de Guadalajara, Max González, con el auto 37. Y con nuestro amigo Max, Max, ¿cómo sientes la carrera para el día de hoy? Sí, bueno, sabemos que va a ser una carrera muy complicada, competimos contra los mejores pilotos de México, pero pues no está de más, vamos a dar todo nuestro esfuerzo y tenemos un carro muy bueno, lástima que no pudimos sacarle los detallitos hasta ahora en la carrera, pero pues vamos a ir hasta adelante, ¿no? ¿En qué posición vas a partir? Vamos a partir de la 22, posición 22. Bastante atrás, pero ¿crees que tu auto te va a responder para eso y más? Claro que sí, ya hicimos unos ajustes, gracias al equipo y a todos los que me han apoyado y pues tenemos buen carro y vamos a ir hasta adelante. Pues Max, felicidades por estar aquí con nosotros en la NASCAR, y pues, ¿qué te puedo decir? Échale ganas y queremos verte en el podio. Muchas gracias y ahorita veremos, al ratito lo veo. Vale, ¿algún agradecimiento a tus patrocinadores? Sí, bueno, gracias a mis patrocinadores, Amistad Rancho El Fortín, Fiancer Vizcaíno, que me dieron la oportunidad de debutar en la máxima categoría de México y pues les estaremos dando el triunfo, si no es que aquí en Guadalajara, en mis tierras. Ni se te ocurra cambiarle, porque después de la pausa tenemos las carreras de la Fórmula 1800 desde el Autódromo de Amozot, Puebla. Chéquenla. ¿Quieres amuebrar tu casa? Ven a Natural Furniture. Contamos con recámaras, cocinas, salas, libreros, comedores, muebles para niños. Ven a Avenida Universidad Número 200, Plaza del Valle. Natural Furniture, muebles de madera, madera. Visítanos y te convencerás. La velocidad de reacción lo es todo. Por eso, los vehículos Ford reaccionan más de 100 veces por segundo, ajustando la fuerza necesaria en cada rueda para que manejes con la seguridad de un experto. Descubre esto y todo lo que Ford tiene para ti. Unillantas de Oaxaca, alineación, balanceo, suspensión y frenos. Llantas, Michelin, Uniroyal, BF Goodrich, para auto, camión y camionetas. Visítanos en Eduardo Mata, número 1000, de 9 a 7. Somos tu mejor elección. Unillantas de Oaxaca. En Perfiles de Antequera tenemos más de 5 mil productos de la mejor calidad. Todo para el herrero, ojalatero, balponero, carrocero, moflero, tornero. Productos para cortinas, ventanas, puertas, barandales, canal montén, lámina, tipo teja, tubos, mallas, perfiles. Herramientas de las mejores marcas. Visítanos en Avenida del Valle, número 8, Colonia, Exgarita. En Santa Cruz, Cojocotlán. Perfiles de Antequera. AC Rilco, taller mecánico industrial, servicios preventivos, motor, suspensión, frenos y refacciones para todas las marcas de autos y cabinetas. Contamos con taller de batería y pintura. Somos profesionales. Atención, calidad y precio. Visítanos en Avenida Universidad, número 116, ex hacienda de Caliani. AC Rilco. Auto Value, venta de refacciones automotrices, refacciones para afinación y ajustes de motor, frenos, suspensión, accesorios, aditivos y lubricantes. Visítanos en Avenida Símbolos Patriot, número 307, teléfono 144-87-62 y 144-87-63. Auto Value.